Entonces, esta fue la décima sesión, notación de operaciones de conjuntos y vimos la representación en texto y la representación gráfica en imágenes. Esta es el típico ejemplo de los diagramas de Ben. Las gráficas de los diagramas de Ben que vimos antes. Bien, ya, ya. Fue ese pie loco. Aquí está, hay comentarios anteriores, cuando habla, que son el pizarrón, este es lo que está aquí, el pizarrón de la clase de ayer, esta es la segunda imagen del pizarrón. Ah, gracias por corregir. Bien, de repente meto la pata hasta acá. Bien, a veces yo solo me atropello. Ya ven que incluso, aquí hemos hecho dos errores, uno es en particular y otro un poco más general, que son por las prisas, porque luego en el sistema trimestral de la UAM lo que siempre tenemos encima es el tiempo. Entonces, la imagen que usamos de los conjuntos alfabéticos, por ahí omitimos algunos elementos en las intersecciones, por ejemplo, etc. Bien, entonces, eso, les recomiendo que, y aquí está la imagen, los alfabéticos, nada más para la intersección es donde habíamos anunciado de estos dos conjuntos, nada más los elementos, porque faltaban los elementos de esta que es la conjunción entre estos dos. y lo mismo, el mismo error cometimos en los demás. Entonces, parte de las correcciones ya está aquí, gracias. La clase grabada ya está en YouTube. Y aquí están los diagramas que, de hecho, aquí vemos que se han declarado. Intersección-resesca. Todo lo que está aquí adentro, no importa si está cortado por otro conjunto. En este caso, entre esos dos, es toda esa área roja. Y los otros diagramas que vimos, que no son todos, son los más comunes. Ah, y estas son las otras representaciones que podemos hacer. Más que nada, podemos decir que la función es que nos da la idea de que hay una forma en la que podemos representar conjuntos. Y es como se está haciendo actualmente ya en muchas áreas del conocimiento en el que se utiliza los métodos y la teoría de conjuntos para estudiar fenómenos reales, que se han tenido que implementar otra forma de diagramar, otra forma de representar gráficamente las interacciones o operaciones entre los métodos. Eso fue lo de ayer. Y hoy, la sesión será breve. Bueno, tuvimos una, le puse aquí una pre-sesión, un premio. Pues le puse décima primera sesión, que sería fuera del horario de clase. Habría sido fuera del horario de clase. Porque, de hecho, si nos entrábamos en un problema, no era obligatorio. Empezamos a las 10 de la mañana, de hecho, la sesión fue de 10 a las 13 horas. En el Teatro del Fuego Nuevo, en el que tuvimos una mesa rectangular. Al evento se le llama Mesa Redonda, pero hay aquí una incoherencia porque la mesa se le llama Mesa Redonda. En las que discutimos sobre la revolución copernicana y nuestra imagen presente y futura del mundo. Partiendo de la teoría copernicana, que por supuesto fue planteada hace 500 años. Y para eso nos hicieron favor de acompañarnos un colega de ustedes, de hecho, el jefe del Departamento de Biología, Silberto Hernández. A una colega del Ciencias de Bases de Ingeniería de Escapotzalco, el doctor Arturo Robledo. Un colega de la Agencia Espacial Mexicana, el maestro Mario Arreola. Y un colega, también, alumno de la UAM, nada más que de la Universidad Xochimilco. De la Institutora en Ciencias de la Comunicación. Octavio Plasán, que trabaja en el Centro de Politécnico Nacional, en el Centro de Desarrollo de la Aérea Espacial. Trabajando en Divorción de la Ciencia. Ese fue el cartel. Y ahí está, estuvo la mesa. Esa, no cuadrada, rectangular. Poligonal, podríamos decir. Representación teórica. Egocéntrica. Y termino con esta pregunta que me parece muy interesante y muy importante. ¿Sigue vigente el antropocentrismo? Una herramienta que nos ha estado sacando del egocentrismo, ha sido la matemática. El modelo de Copérnico es un modelo de Copérnico. No me quedaron, por supuesto, pero es Copérnico. Un modelo matemático, iba a ser. En clases próximas les mostraré algunas imágenes de la teoría de Copérnico. Y ahorita abordaremos lo que nos falta de la teoría de conjuntos, que es la notación de conjuntos y de la lógica matemática, dentro del contexto de la parte de la teoría axiomática de conjuntos. Que ya es la más formal, la estructura más formal para el pensamiento matemático. La teoría de conjuntos. Y vamos a usar esa imagen que tengo yo ahí. En un momento les doy la referencia de este texto. Creo que ya se los mostré. No hay problema, se los repito. Donde me permití marcar con marca textos digital. O sea, con el dedo. Así porque es pantalla táctil por eso. Esta frase de aquí dice, introducimos en esta parte, es una parte más importante, porque da en forma sintética lo que nos falta para tener los principios fundamentales para trabajar de manera ya formal el planteamiento de la organización de la información con base en la teoría de conjuntos. Lo podemos hacer usando diagramas, sean de D, sean de Euler u otros, sean de Luis Carlos o del Conejo Blanco o de la Reina de Corazones. Esa no es porque les corta la cabeza. Y dice, introducimos unos pocos símbolos lógicos que son los comunes. Por ejemplo, P serían los elementos. O los conjuntos. Pueden ponerle el conjunto P y el conjunto P. Por ejemplo, vemos la exclusión. El concepto de exclusión. Que algo de un conjunto no es en el otro. Que sería equivalente a la sustracción aliférica. De esa manera usamos el símbolo. El símbolo correspondiente. También podemos hacer la adhesión. La adhesión es con la conjunción I. Pero lo representamos con el símbolo de la Amper. Amperstand. ¿Bien? Si algo no está, usamos el signo negativo. También lo podemos usar. El signo negativo de su tracción. Al identificar cosa también como un símbolo. Para indicar que algo de un conjunto no está en el otro. Por ejemplo, aquí lo que significa que P no está. O no forma parte del conjunto relacionado. Relacionado. O aparentemente relacionado con él. El símbolo Amperstand. Que de hecho en inglés significa Ant. Para nosotros nos va a representar I. La conjunción I. O sea, el conjunto P y el conjunto U. Que es equivalente a la adhesión. Tenemos la otra conjunción dramática. Que nos da la opción de elección. En el pensamiento lógico. Que es la conjunción O. Que nos plantea alternativas. Uno o el otro. P o Q. Que en inglés se diría como P o Q. El símbolo es esto que parece una B minúscula. El símbolo B minúscula representa la opción. Uno u otro. La alternativa o elección. A veces hay una condicional. Para que algo sea posible. Se requiere algo previo. Una condicional. En este caso tenemos la frase. Si P. Entonces Q. Por ejemplo. Si le pongo ácido clorídico. Al absorción de sodio. Entonces se va a formar una sal. Recuerden que en química también usamos razonamiento algebraico. Y por lo tanto también podemos usar razonamiento lógico. Matemático. Si entonces Q lo representamos con la flecha. Una flecha unidireccional con la cabeza señalando hacia el resultado de la condicional. Si existe P entonces habrá Q. La condicional es la condicional es la P. El resultado es Q. La condicional es la P. A veces las condicionales son estrictas. No hay más que de una sopa porque la otra ya se acabó. Sería el refrán coloquial. En ese caso es una condicional reforzada. Si y solo si en esa condición. Y así se lee. De hecho que está en inglés. P. Si y solo si. De marco. Para el ego del ángel. Porque se me olvida que se sube el megaplamen. Ahí está. ¡Ay no! Lo dormí yo. Me apreté sin que ver. Entonces si y solo si. Q va la flecha bidireccional. Esa es la flecha con dos cabezas. Y opuestas. Hacia los dos elementos ligados o conjuntos ligados por la condición. Uno depende del otro y solamente de ese depende. No depende de nada más. Ahora. ¿Cuánto tenemos relaciones? Por ejemplo. Y eso lo vamos a ver. Por eso es importante ver esta notación. Porque la que me va a permitir entrar con mayor confianza al siguiente tema. Que es el tema de las funciones. Es el tema de las funciones. Por ejemplo. Cuando yo digo que. La función más conocida desde la secundaria. ¿Cuál es? A ver. Ya le estamos diciendo. ¿Y es igual a? Fáltalo aquí. La letra más comúnmente empleada. Siempre. ¿Cuál? Imaginan que. No me entendían. No me encantaban del mensaje. No me encantaban del mensaje. No me encantaban del mensaje. Más. ¿Más qué? No. No, ya no. Es la forma más común en la que escribimos la ecuación o la función que nos describe una recta. Imaginemos qué recta. Donde Y está en el eje vertical o de las ordenadas. Y X en el eje horizontal o de las desordenadas. ¿No es cierto? De las abscises. Y M, que es la relación entre X y Y. ¿De alguna manera se relaciona? ¿Cuál de esta manera? No es lo mismo la relación de X y Y en esta manera a la relación de X y Y, vamos a decir, en esta otra manera. Como de M1, M2. ¿Qué diferencia? La inclinación. Le decimos la pendiente. Pues la relación que hay entre X y Y la define la pendiente. Y esta B es el valor de Y aquí. Le decimos el valor de la ordenada en el origen de las abscisas. En el origen porque dicen cero de X. ¿Bien? Entonces, aquí estamos mostrando que habrá relaciones de las cantidades de lo que representa X con las cantidades de lo que representa Y. O en otras palabras, si yo le asigno un valor... Lo voy a poner ahora con rojo. Un valor aquí. AX, pongamos de X1. Habrá aquí un valor Y, llamemos de 1. Si yo le asigno un valor acá a X, pongamos de X2. Aquí habrá un valor Y subí índice 2. O en otras palabras, para cada valor de X, hay un valor de Y. Y esta es la notación en teoría de conjuntos en la que escribo eso. Para cada B, hay un valor de Y. Es una especie de A invertido. A mayor por invertido. ¿Bien? Eso es probable que se ve bien. ¿Vale? ¿Si me hace plazo? ¿Si me hace plazo? ¿Ya? Ok. Para que vean mejor los signos. ¿No se vean bien las alturas? ¿Se vean por así? Ok. Para cada B, hay un valor de T. Para cada B, hay un valor de T. Esta no es determinada. ¿Qué es el símbolo que significa? De hecho, no es una letra en sí. Ah, es una A de cabeza. No. Es un símbolo que significa para cada. Ahora, vamos a encontrar algunas funciones. Ahora las voy a dibujar. Vamos a encontrar, efectivamente, cuando veamos algunas funciones, que si tenemos dos cantidades que estamos midiendo y estamos viendo si hay relación entre ellas, pues probablemente la relación sea... Alguien va a decir, ¿está haciendo una gran tegua, profesor? No, exactamente, ¿por qué? No se ve así. ¿Cuál es la diferencia, además de que ahora la pintina sube? ¿Está cortada? ¿Qué 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 cortada? Cuando hagamos eso, vamos a ver que eso se le llama un hoyo en la función. ¿Un hoyo? En la función, no en el pizarrón, si lo hago en el pizarrón, me le ganan. Me cobran el pizarrón. Lo que esto significa es que si hay un valor... Yo pongo aquí un valor de x, una x1, habrá entonces un valor y1 aquí. Si yo pongo un valor x2 acá, habrá un valor y2 aquí. Pero si yo pongo un valor x3, no estoy poniendo el nombre de 1, 2, 3, porque no son valores de x, es un valor de un número cualquiera que estoy señalando en el pizarrón de manera un tanto aleatoria. Simplemente quise poner que el primero que puse y el segundo que puse, igual que el anterior, tiene un equivalente, un valor equivalente en y. Para cada valor de x hay un valor en y. Y de hecho es así como se define lo que es la función. Sin embargo, puede haber funciones en las que haya una excepción a la regla. Ya vieron que eso casi siempre lo hay en la actualeza. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Entonces no hay un valor. No hay valor. Para este x3 no hay un valor de y3. Aunque aquí hubiera sobre este x, existe un valor en la línea de y3, esto, lo voy a poner así, no existe realmente. Yo lo que veo es que para algunos valores de x, como x1 y x2, hay valores de y. En este caso, para unos estos hay estos, para unos y hay p's. Pero para otros, no. No está definido. No existe. Y finalmente, en esta síntesis de símbolos para representar el pensamiento o la organización de las ideas. Tenemos esta. Solamente hay un valor exacto, de modo que exista. Digamos que sería un valor unívoco, único, no hay otro. ¿Bien? Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de un valor puntual. Así como está esta gráfica, podríamos pensar que existe otra gráfica, la cual ahora voy a hacer con verde. Donde tenemos valores de x, valores de y, y lo que hay es ese punto. ¿Bien? Aquí, para este valor de x1, vamos a ponerlo con el rojo. Para hacer puente cuando estamos organizando. Para este x1, no existen valores de y. Para este x2, tampoco. En cambio, para este x3, es el único, para el que sea el valor de y. Sería como si el caso opuesto, al que vimos, en la notación, de, este, anterior, de, ¿de, de, de, ¿de, de? Este ya no es al mundo. Este ya parece enfermedad. O se te fue el chorrito. Y cuando este es el punto que digo, peor. Se está muriendo, está viendo, jajaja, está muy rosa, de risa. Ok. Entonces, sería el opuesto, del caso que tenemos aquí. Y de esa manera podemos, es que sabe, que es la fórmula que tradicionalmente se hace en matemáticas. Para poder justificar, la validez, de alguna, de algún razonamiento matemático, que nos da lugar a una función. Y es por eso, que en algunos casos muy frecuentes, llegamos a ver, cosas que están a toda la mesa. Aquí los que estarían leyendo, esto, esto que está aquí escrito. si es esa cara que pones de cualquiera. Y eso que el niño está haciendo garabazos en la pared. Pero hermanito, ¿ya habías visto? No, no, si fue tu hermano de matemático de la universidad. Lo que se lee es, si X no influye y es menor que delta, hay un valor tal que, y ahora voy a pasarme al libro, de donde saqué esta imagen. Este libro, es este libro que está aquí. es la página 32 de esta secuencia. Les voy a mostrar las diferencias. Ahí está. Es en el lado. Anótelo. Es teoría de conjuntos axiomática o teoría axiomática de conjuntos por Patrick Supe. Supe o Supe. Yo no Supe, ¿cómo fue? ¿Tú sí Supe? No, yo no. Yo no lo sabe. No lo sabe, ¿cierto? Esta es la 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 carátula. Patrick Supe es apellido francés. No se pronuncia la S. En francés. En español, sí. Supes. Supes. Otra vez, no conmigo. Me estoy pensando en sopes. Teoría axiomática de conjuntos. Ahí está. y la editorial es publicaciones Dover, Nueva York. ¿Bien? ¿Ya lo vean? ¿Ok? Dover Publications Inc. Y me voy a la página, dijimos, ¿cuál era? 32. Lógica y notación. Página 32. Que empieza aquí, lo que voy a hacer, la voy a tirar, para que se vea un poco como la tenemos allá. Ahí empieza. Para que sea un poco más amplio. Entonces, este texto, este texto lo voy a compartir también en la a través de internet, para que no tengan que andar copiando todo. Y aquí está esto. Ok. Acá tenemos otro carabajo. Mientras que teníamos arriba, este de aquí, perdón, ya está ya confundido. Para cada X hay un valor de Y, de modo que X es menor que Y. La forma en la que nos escribimos en la votación de axiomática es esta de acá. Para cada X, revisamos el garabato del para cada. ¿Cuál es? Aquí no, aquí no. Sí, aquí está. No, esto no es. No, pero si no hay yo acá. No lo dejé. No me lo jolé. Lo tenía como imagen. Bueno, ok. Ah, en Facebook, con razón, dice que tenés la imagen, pero aquí está en el Facebook. Igual ahorita no creo que lo vaya a cargar. Cada vez que me ve. Ah, sí, ahí se quedó. Ahí está. Ok. Para cada... Ah, y acá tenemos los símbolos. Ahí está. Luego un día no acuerdo quién soy. ¿Quién soy? Ok. Para cada... ¿Qué será ahí? ¿Para acá? ¿Dónde? Sí, lo vemos acá. Aquí está. ¿Bien? Para cada X hay una Y. Para cada X está una Y. Ah, sí. Hay algún valor de Y. Siempre que X sea menor que Y. Pero eso significa que si X es mayor que Y o igual a Y no habría un valor de X equivalente a Y. o correspondiente a Y. ¿Bien? Por decir algo, si fuera esta función real, lo que me está diciendo es que puede haber valores positivos para X, incluso en esta que dibujé acá arriba, en negro. Ahí está. Estoy ampliando la escala a los valores negativos de X. ¿Sí? A los valores negativos de X. en los positivos. Y resulta que en la realidad el fenómeno empieza aquí y termina acá. Ahí me dice, ah, profesor, ¿me puede usted cómo dicen por ahí? Extracolar. No necesariamente. De aquí para allá no existe. Aunque yo pueda ponerle acá más valores de X, aunque pueda yo señalar aquí, acá tengo un valor en X4. No hay un valor para Y. o que la función termina aquí. Este es el fin de la función. Y este sería el inicio. Tampoco hay una X5 aquí. No puedo yo en diagonal. Si se puede extrapolar hacia abajo, no. No hay. La función describe la fenómeno natural solamente aquí. más allá no hay valores, más acá no hay valores. En ese sentido se parece al hoyo de la función que dibujamos aquí abajo. ¿Bien? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que esta función de 7 sirve que X sea menor que Y. ¿Bien? Podría ser distinto si dice que X mayor solamente cuando X es mayor que Y entonces nada más invierte este símbolo. ¿Bien? Y como último ejemplo, para terminar con eso, vamos a poner este otro que se vio aquí en la página. Es un poco más extenso porque estaba yo leyendo hace rato. Dice, esta es, si el valor absoluto de X menos Y es menor que la diferencia entonces, o que delta, también se ve como diferencia, o que delta, entonces, el valor absoluto de la función de X menos la función de Y será mayor que el valor que está, o que Epsilon. En este caso, es el valor que está, que el valor Epsilon. Aquí nos está reservando estas otras dos cantidades de delta y Epsilon con X y con Y. Es algo que podría ser cierto, o no, como un ejemplo nada más de pura denotación de cómo escribirlo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo escribimos con la simbología? Sería, si Epsilon está relacionado con Y, entonces, Y está relacionado con el valor absoluto de la diferencia de estas dos, cuando es menor, etcétera, etcétera. ¿Bien? Estas imágenes se las voy a compartir para que con los ejercicios que han estado haciendo con las imágenes y de ahí identificar qué hay y luego de ahí agruparlos en conjuntos buscando elementos que tengan relaciones y que en algo se parezcan. Ahora, hagan el ejercicio en el futuro de este fin de semana y hasta la próxima clase que nos vemos en marzo. ¿Es? ¿Sí oyes? Sí. Ah, sí. ¿No? ¿Mañana? Ah. No, de cualquier manera hagan uno para mañana porque va a ser muy apretado. ¿Bien? Y ahorita les digo que vamos a hacer mañana. Para el próximo martes traigan el ejercicio complementado con lo que ya hicieron antes de las de este conjunto. Bueno, bueno, terminamos el día de hoy y antes de que se vayan les voy a dar un aviso.